un enema evacuante, un enema evacuante con la finalidad de limpiar el colon. Pues si hubiera, eso es lo único que se hace para este examen. Por ejemplo, acá estamos viendo una radiografía simple de abdomen, esta es otra radiografía simple de abdomen, esto ya es, también es una radiografía simple de abdomen. Entonces, el riñón derecho en esta radiografía simple de abdomen, estamos viendo en este lugar, el riñón izquierdo estamos viendo en este lugar. Estamos viendo, porque les digo, porque estamos, miren acá, viendo el polo inferior, el gordo y el renal, ¿no? El polo superior, tenemos que hacer un poquito de imaginación, y acá está el riñón derecho. Y en el ureter, en el trayecto del ureter, este es el trayecto del ureter derecho, estamos viendo esta radiopacidad, esta radiopacidad que corresponde a un cálculo ureteral. Acá estamos viendo otra radiografía simple de abdomen, en el que estamos viendo la proyección del riñón derecho, y en esta proyección del riñón derecho estamos viendo en su seno, en la proyección de su seno estamos viendo estas dos radiopacidades que tiene densidad incrementada, que corresponden a litiasis. Acá, esta es litiasis renal, esta es litiasis ureteral. Y acá, la vejiga urinaria, ¿no? Esta es una radiografía simple de abdomen, sin contraste, pero estamos viendo en la vejiga urinaria, ¿no? Esta radiopacidad de densidad incrementada, que corresponde a un gran cálculo vesical. ¿Entienden? Ustedes tienen que saber de que los cálculos urinarios son de calcio, ¿entienden? Entonces, tienen que tener estos cálculos, densidades así, incrementadas, ¿no? Densidad ósea, diremos. Algunas, excepcionalmente, se puede ver cálculos radiolúcidos, ¿entienden? O sea, cálculos que no se pueden delimitar en la radiografía simple de abdomen, sino se ven específicamente cuando se hace un urograma escritor y cuando visualizamos un stop, pues, en el nivel del ureter, por ejemplo, y resulta que descubrimos un cálculo radiotransparente que no se puede ver así en la radiografía simple de abdomen. Acá estamos viendo, este también es una radiografía simple de abdomen, este es una radiografía de pelvis, ósea, y acá, en la proyección del riñón izquierdo, estamos viendo esta imagen, miren, esta imagen que está dibujando el sistema pielocalisilar del riñón. Bien, pero esto es un cálculo, un cálculo que dibuja, o sea, que ocupa el sistema pielocalisilar de este riñón. Cuando se presenta así, se llama litiasis coraliforme, o sea, se presenta en todo el sistema pielocalisilar y se llama litiasis coraliforme. Acá en la vejiga urinaria también estamos viendo esta radiopacidad de encía cálcica de bordes especulados que corresponde a una litiasis vesical. Para ver ahora, ya vimos la importancia de la radiografía simple de abdomen, ahora vamos a pasar a ver qué cosa es el urograma excretor. El urograma es un tipo de examen que se usa para evaluar los riñones, ¿no?, los ureteres y la vejiga. La urografía excretoria, también conocida como pielografía intravenosa, se realiza utilizando los rayos X convencionales luego de la administración intravenosa de agentes de contrastes radiográficos. Es decir, como los riñones son radiotransparentes y en la radiografía anterior de la radiografía simple de abdomen no lo veíamos, o salvo los bordes, ¿no?, eso significa que son órganos radiotransparentes. Si queremos ver el riñón bien delimitados, así como a sus sistemas crudelocalisilares y ureterales, hay que aplicar, se tienen que aplicar a estos pacientes las sustancias yodadas. Hay varios en el mercado, son sustancias yodadas, hidrosolubles, es una especie de medicina que se aplica por la vena, no se aplica un centímetro por kilo de peso, no se aplica y esta sustancia de contraste circula por la sangre y va pues a los riñones donde se filtra. Y al filtrarse hace que se visualicen las imágenes. El primero, como decía hace un momento, la fase esta parenquimal, el sistema pielocalisilar y ureteral también. Entiendo. Para ser el programa escritor se necesitan algunas condiciones. En primer lugar, que exista una buena función renal. Es decir, que la urea y creatinina no estén muy elevados, que estén en los rangos normales. Ustedes comprenderán que las sustancias que se aplican para este examen tienen que filtrarse por el riñón. Y si no se filtran porque el riñón está funcionando mal, porque la urea y la creatinina no están bien, entonces puede haber reacción alérgica, una serie de complicaciones, una nefropatía aguda, tal vez. Sí, esa es la condición. Y ya una vez aplicado el contraste por la vena, la persona por la sangre que va al riñón, por la arteria renal y por la vena renal, se va el contraste a la sangre, al riñón, y el riñón empieza a filtrar. Empieza con la fase arterial, luego la fase parenquimal, la fase venosa. Acá también podemos ver el sistema pielocalicilar. La fase nefrográfica y el sistema pielocalicilar. O sea, en los riñones se está filtrando el contraste y está pintando a la pasada. Los cálicis renales, los cálicis, para los famosos copas de champán y las pelvis renales. Igualmente en este riñón izquierdo, acá hay doble sistema pielocalicilar, los cálicis renales y la pelvis renal. Y asimismo los ureteres también. Acá no estamos viendo ninguna alteración, este es un urograma excretor normal, esta es la vejiga urinaria, que está incrementado en su piso por crecimiento prostático. ¿Me entienden? Ahora tengo que decirles que el urograma excretor tiene para su uso, ¿no? El examen necesita que sea cronometrado. Es decir, que hay que tomar tiempo desde el momento de la aplicación de la sustancia de contraste por la vejiga. La fase nefrográfica o parenquímica, luego de aplicado el contraste, ¿no? En el torrente venoso, ¿no? Se va a ver la fase parenquimal en 10 a 15 minutos. ¿Entienden? Entonces, por ese motivo, la primera radiografía, luego de aplicado el contraste, ¿no? Se hace a los 10 o 15 minutos para ver la fase nefrográfica o parenquimal y ver ya cómo se está empezando a filtrar, cómo se está empezando a ver los sistemas pilocalicilares. A los 15 minutos ya empezamos, ya a otro... Otro control, podemos ver ya que el contraste ha llenado las pelvis renal y a la hora, ¿no? Media hora a la hora, otra radiografía para ver cómo están los ureteres. Los ureteres, en forma normal, deben verse así por partes. Si el ureter se ve en toda su extensión, significa que hay un proceso inflamatorio que está siendo rígido el ureter. El ureter tiene peristaltismo y tiene que verse por partes. Bien. Y luego, pues, a la hora y media, generalmente a la hora y media, se hace otra radiografía para ver específicamente la vejiga urinaria. Los tiempos que se planifican para este examen lo lleva a efecto el médico radiólogo que está controlando el examen, al momento del examen. es de acuerdo a la evolución, ¿no?, de las imágenes que se está observando. Por ejemplo, acá, acá estamos viendo un urograma excretor. De todas maneras, les repito que inicialmente se hace la radiografía simple de abdomen. Luego, se aplica el contraste por la vena y luego se hace la primera radiografía, como en este caso, a los 15 minutos, ¿no? Entre paréntesis, se hace primero la radiografía simple de abdomen para ver preparación del paciente. Pero vemos acá cómo el colon se representa, es decir, el paciente está parcialmente preparado. Seguramente, este ha estado más todavía. Entonces, imagínense con superposición del marco colónico, es difícil visualizar los exámenes que se hace, por eso se pide que se prepare bien el paciente. Sin embargo, acá, el control radiográfico de los 15 minutos, estamos viendo la fase nefrográfica renal. Acá se ve la fase nefrográfica renal, este es del riñón izquierdo. Estamos viendo la fase nefrográfica para inclimar la cara del riñón derecho. Significa que en esta fase el riñón está filtrando la sangre que tiene el contraste y se está realzando de esta forma. Miren, acá se ve muy bien el riñón izquierdo que está realzado con el contraste acá también. Y acá, en este otro riñón derecho, ya empezó inclusive la fase excretoria con la visualización de la pelvis renal y del ureter también. Acá también en el ureter. Prácticamente a los 15 minutos esto ya se está viendo, inclusive se ve la vejiga. ¿Entienden? Inclusive se ve la vejiga. Acá tenemos otra radiografía un poco más tardía en el que estamos viendo ya la vejiga urinaria es reflexionada. Y el contraste ya prácticamente pues ha pasado y ya no hay mucho contraste que se esté filtrando. Acá también, miren, esta es otra, estas son dos imágenes, en el que estamos viendo pues esta, 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 este urugrante debe estar hecho a la hora de haber inyectado contraste porque estamos viendo la fase parenquimal también, miren el riñón derecho realzado, miren el riñón izquierdo realzado, miren los cálicis renales, las cálicis renales, miren la pelvis renal, no las cálicis son las copas de champán, acá también las cálicis renales, la pelvis renal y el ureter que se ve por partes, que es normal y estamos viendo la vejiga urinaria, pero esto es una vejiga urinaria que no se ve el piso, ¿entiendes? Porque la próstata está creciendo y desplazando la vejiga para arriba, este es el área de la próstata, ¿no? Es una hipertropia prostática, ¿no? por urograma escriptor. Acá estamos viendo otra vez una tuberculosis renal, miren, acá hay una alteración, una alteración, ¿no? Una alteración del, acá se ve, vemos acá la fase parenquinal, pero vemos una alteración del sistema pilocalicilar, ¿no? Acá también, ¿no? Seguramente acá hay fístulas, no hay fístulas, hay alteración completa inflamatoria por la tuberculosis renal. Acá, bueno, lo que les decía hace un momento, ¿no? Ya tiene un valor importante, ecografía tiene un valor importante. También es así de que actualmente se hace ecografía renal prácticamente al inicio de toda sospecha de patología renal. Antes que apareciera la ecografía renal o antes que apareciera la ecografía, este, el urograma excretor era el examen de elección para todo, pero aparece la ecografía, entonces, ya la ecografía se usa para descarte, evaluación, etc., de procesos renales, y el urograma queda, pues, para evaluación de la, principalmente de los uréteres, de los uréteres. En los uréteres no entra la ecografía. En los uréteres no entra la ecografía. ¿Por qué no entra la ecografía? Ustedes saben, los uréteres en su trayecto van entre asas intestinales, ¿entienden? En su trayecto a la vejiga van cruzando asas intestinales. Ustedes saben que la ecografía es enemigo del gas intestinal. Entonces, eso impide su visualización del uréter por la ecografía. La ecografía puede ver el riñón, la ecografía puede ver la vejiga cuando está represionada, pero el urétero no es posible que la ecografía lo evalúe. Bueno, acá estamos viendo dos imágenes de ecografía renal. Miren, esta es una imagen ecográfica del riñón derecho. Esta es la piel, el tejido celular subcutáneo, este es el hígado y estamos viendo acá el riñón. Miren, hay que ver el riñón, ¿no? Cómo están sus bordes, cómo están sus bordes. Hay que ver cómo está el paréntesis y el paréntesis renal tiene que ser así, como estamos viendo acá, anecogénico, es decir, un poco con él y este es el seno renal. Si ya conocemos el diámetro o el volumen renal, es 120 mm generalmente más o menos 40 por 40 mm con 20 mm de corteza. Ese es el diámetro habitual. Si ese riñón disminuye el volumen o mejor al comienzo, digamos, si ese riñón aumenta de volumen repentinamente, inclusive la corteza que es normal hasta 20 aumenta a 25 y el seno y el paréntesis se hace más anecogénico, pensamos en una nefropatía aguda, un rechoncho crecido, una nefropatía aguda, sufrimiento, enfermedad, un sufrimiento renal agudo, pero si este riñón disminuye de tal se hace enlobulado, si el paréntesis se hace un poco más blanco, o sea, se hace ecogénico y la corteza disminuye de grosor, tenemos que pensar en la nefropatía crónica, generalmente los pacientes diabéticos, y el seno renal hay que evaluar también, viendo si hay o no una relación córtico-medular adecuada, este es un riñón normal, acá estamos viendo otro riñón, miren los bordes bien delimitaditos, con algunas regulaciones que puede ser normal, estamos viendo la corteza, estamos viendo el seno renal, pero acá el sistema pielocalicilar está dilatado, tiene, miren, no se ve así, acá se ve dilatado, acá hay una banda necogénica que corresponde al sistema pielocalicilar dilatado, en este caso una hidronefrosis leve, acá también estamos viendo otra ecografía, miren el riñón, miren la cortical, miren la, miren el seno renal, y miren esta imagen ecogénica, en ecografía ecogénica es blanco, y el cálculo renal les dije hace un momento que es de calcio, y el calcio pues es como una piedra, una piedrita, y que en este caso está en el seno renal de este riñón, y el cálculo de calcio produce este refuerzo posterior, miren, esta cola posterior, esta cola posterior, una imagen ecogénica con cola posterior es por cálculo, acá también estamos viendo otra imagen renal, de bordes bien delimitados, seno renal normal, y estamos viendo esta imagen ecogénica que produce cola posterior, que corresponde renal y diásis renal. Otra forma de evaluación es el urotem, el urotem es una forma de evaluación, el urotem es la tomografía del prácticamente en este tiempo de elección diremos para evaluar patología urinaria. Se puede hacer el urotem con contraste o sin contraste, es decir, se puede hacer con aplicación de sustancia iodada hidrosoluble por la vena o sin aplicación de la sustancia iodada hidrosoluble por la vena. Sin aplicación generalmente es para ver litiasis, con aplicación de sustancias hidrosolubles, iodarse, para ver si hay tumor, etc. Entonces, esta es una tomografía corteaxial con aplicación del contraste, miren, el riñón está en su fase parenquimal y está ya en la fase excretoria porque estamos viendo el uveter también acá, ¿no? Y acá lo mismo, este es el riñón derecho, este es el riñón izquierdo, y hasta ahí en la fase parenquimal y está apareciendo la fase excretoria. Este riñón tiene doble sistema piel ocalicilar al igual que acá. Esta es la orta, estas son las asas intestinales, ¿no? Que, en el que se ve, pues, realzado, se ve hiperdensos porque también este paciente seguramente le han hecho tomar sustancias de contraste de hidrosol para definir bien las imágenes. Esta otra imagen, esta otra imagen es una tomografía, es un urotén, pero con reconstrucción coronal, una reconstrucción coronal. mire el riñón derecho, el riñón izquierdo, este riñón derecho un poquito disminuido de volumen en comparación al izquierdo, ¿no? Acá se ve este la próstata, acá, ¿no? Entonces, este, sin patología solamente un poquito disminuyó el volumen, pero se conserva la cortical, la cortical está conservada, entonces debe ser solamente hipoplasia renal derecha, sin otra operación. Acá también estamos viendo una tomografía corteaxial, ¿no? abdominal con contraste por vía endovenosa y por vía oral. Estamos viendo un riñón derecho corteaxial, riñón izquierdo corteaxial y vamos a ver y vean pues cómo se está produciendo la fase parenquimal, ¿no? La fase parenquimal y luego de eso va, pasa a verse la fase excretoria y ahí es donde se va a ver el sistema pielocalicil. Acá estas dos imágenes son dos tomografías en reconstrucción coronal. Estamos viendo acá el riñón derecho, el riñón izquierdo con contrastes, son con contrastes las tomografías y miren cómo se ve pues el sistema pielocalicil también, ¿eh? ¿Qué llama la atención? Llama la atención la rigidez de este riñón, perdón, de este ureter y también este, esta pelvis renal está un poquito rechoncho, ¿no? Llama la atención la rigidez y la vejiga urinaria que está normal y ¿qué dijimos hace un momento cuando había rigidez? Cuando se veía el ureter en toda su extensión decíamos de que podía haber un proceso inflamatorio. Entonces acá hay signos de una ureteritis si vemos, ¿no? Izquierdo de diferentes causas pudiera ser tuberculosis también. Acá estamos viendo reducciones tomobras, el urotem, ¿no? Con filtro de color estamos viendo acá, ¿no? El riñón derecho, el riñón izquierdo, la fase parenquimal, la pelvis renal, el ureter, el ureter, miren tortuoso, miren algunas partes más delgadas que otras, eso es debido al perinstalptismo, ¿no? Y la vejiga urinaria, acá lo mismo, ¿no? El riñón derecho, ureter, ureter, el riñón izquierdo, miren, este riñón izquierdo bien disminuido de su corteza, debe haber acá una nefropatía crónica. Acá también, ¿no? El riñón derecho, el riñón izquierdo urinario, ¿no? Solo estamos viendo los, este, el seno renal, ¿no? Bueno, acá también tenemos, miren, son reconstrucciones en 3D de la tomografía, ¿no? Multidetector, miren, este es una anomalía congénita, ¿no? Es una reconstrucción en coronal, ¿no? Miren, este riñón, este riñón izquierdo se ha fusionado con el riñón derecho o al revés, el riñón derecho se ha fusionado al riñón izquierdo formando solo un bloque y con los ureteres acá, ¿no? Riñón unilateral, acá también, ¿no? Riñón derecho, riñón izquierdo, los ureteres, la vejiga urinaria y este es una pelvis ginecoide, es el útero, de igual manera acá, ¿no? ¿Miren? Riñón, riñón, un poquito ectásico, miren, 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 jóvenes, cómo hay este segmento proximal del ureter derecho con este segmento del ureter izquierdo, si comparan, van a ver que este lado del izquierdo está rechoncho, o sea, está más engrosado, esto es debido a esta tortuosidad, a este acodamiento de este uretero, que está de alguna forma, ¿no? este, produciendo una retención urinaria y seguramente con signos de, o con infección urinaria repetición, ¿bien? Ya por esta tortuosidad. Vamos a ver algunas malformaciones congénitas, por ejemplo, el doble sistema tielo-cadesina. Acá, miren, este es un ureter, perdón, este es un urograma escritor, este es otro urograma escritor, acá dice bien claro cuarenta minutos, a los cuarenta minutos, este es el riñón derecho, este es el riñón izquierdo, ¿no? El derecho no hay ningún problema, los cálices, la pelvis renal, el ureter que se ve por partes y el riñón izquierdo, ¿no? Pase para enquimal y escritoria también, ¿no? La pelvis renal y los cálices y el doble sistema pielo-calicilar, ¿no? Doble sistema pielo-calicilar de uno riñón izquierdo. Acá lo mismo, ¿no? Este es un ureter tortuoso, seguramente es un paciente mayor, de repente un poquito jorobadito, tira para adelante, entonces se pierde, pues, la forma, ¿no? Se hace más tortuoso. Cal, pelvis renal, calicinal, ureter, tortuoso, doble sistema pielo-calicilar, ¿no? Y ureter, y este, miren, la vejiga urinaria es reflexionada, pero con crecimiento de su piso porque hay hipertrofia colostática en este mismo. Acá también, ¿no? Miren, estas son reconstrucciones en 3D del urotel, ¿no? Riñón normal, riñón normal, pero con doble sistema pielo-calicilar, ¿ya? Acá, una genesis renal, o mejor dicho, una nefropatía crónica, este riñón, miren, es un riñón pequeño, 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 ¿no? Una nefropatía crónica versus una hipoplasia banal, ¿no? Derecho. Y este riñón izquierdo, miren, está más grande, o sea, hay una compensación, está compensando su trabajo, este riñón izquierdo, está compensando la poca labor que está realizando el riñón derecho. Miren el doble sistema pielo-calicilar, el doble sistema pielo-calicilar y la vequina urinaria. Acá, de igual manera, esta es una tomografía cortexial y estamos viendo que los dos riñones están ubicados en un solo lado. Bien, acá también, miren, acá está, esta es una reconstrucción sagital, perdón, coronal, en el que estamos viendo un riñón y el otro riñón acá, en un solo lado, o sea, es un riñón unilateral con ureteres normales y vejiga normal. Acá es una tomografía cortexial, ¿no? Sin contraste y acá vemos un riñoncito pequeñito y otro riñón, ¿no? Pero con esta hiperdensidad que corresponde a litiasis y también acá, ¿no? Esta es una masa quística, renal derecha y acá también, ¿no? Miren, acá es un solo riñón, ¿no? Un solo riñón, ¿no? Un solo riñón en la fase parenquimal y en la fase uretera. Esta es una reconstrucción coronal. Ahora vamos a ver algunos casos de agerencia renal. Acá, por ejemplo, miren, en este programa escritor estamos viendo que este riñón derecho está más crecido, está más grande, seguramente compensador a la ausencia del riñón izquierdo, ¿no? Acá hay el sistema pilocalicilar está un poco rechoncho, está engrosado, ¿no? el riñón se ve bien, aunque acá hay un área de estrechamiento, puede ser una ureteritis, ¿no? En esta zona que está produciendo una irregularidad y ensanchamiento del sistema pilocalicilar y ureteral proximal, ¿no? es una infección urinaria y no se ve el riñón izquierdo, o sea, hay una genesia del riñón izquierdo. Acá también estamos viendo, esto es una tomografía cortexial con contraste y vemos el riñón derecho bien representado, el ureter también, y en el lado del riñón izquierdo no hay nada, es una genesia renal izquierda. Vamos a hablar ahora sobre las ectopias, por ejemplo, acá no se ve el riñón derecho, se ve acá el riñón izquierdo pero descendido y rotado, ¿no? Es una ectopía. Acá también, ¿no? El riñón derecho se ve bien, el ureter que se ve más o menos bien y el riñón izquierdo también que se ve bien. ¿Dónde está el riñón contralateral? ¿Dónde está la ectopía? Acá, patología, ¿no es cierto? Miren, está el riñón unilateral y el ureter de ambos se fusionan y tiene una eliminación por el lado contralateral de la vejiga urinaria y pasa todo esto. Acá también, miren, este es un urotén con contraste, reconstrucción coronal y estamos viendo acá, miren, estos dos riñones fusionados pero de una configuración bien irregular, ¿no? Bien irregular. vamos a ver otro tipo de riñón también, el riñón en herradura, ustedes jóvenes conocen pues la herradura, ¿no? Herradura, herradura de los caballos, ¿no? Miren, esta es una anqueografía renal, una arteriografía renal, se aplica como conversamos en algún momento mediante la técnica de Seldinger, este es un catéter que va a la aorta, ¿no? Y justo antes, antes de llegar a la arteria renal se ha inyectado contraste, ¿no? Y se ve pues esta representación del riñón, miren, de ambos riñones, es un riñón, son riñones que en los que se ha fusionado por su polo inferior, que al fusionarse por su polo inferior dan la imagen pues de una herradura, este riñón derecho, riñón izquierdo, fusionados por su polo inferior, dando la impresión de un riñón en herradura. Acá también, ¿no? Es una tomografía cortexial con contraste y estamos viendo el riñón derecho y el riñón izquierdo fusionados por su polo inferior, ¿no? Haciendo lo que se llama el riñón en herradura. Ahora vamos a ver las uropatías obstructivas. Miren, acá tenemos dos urogramas excretores, ¿no? Este urograma excretor, este riñón y el sistema pielo calicilar y el ureteral derecho están normales, normales. El riñón izquierdo y el sistema pielo calicilar no es tan normales, están incrementados de volumen, la pelvis renal está incrementado de volumen por un cálculo a este nivel en el ureter próxima, un ureter medio, medio próxima, litiasis ulateral, este es la vejiga urinaria. Bueno, acá también litiasis, este, uropatía obstructiva, este es un riñón derecho, el riñón izquierdo se insinúa acá, está trabajando bien, y vean pues que en este paciente se ha introducido un catéter pictile, este es un catéter pictile, o sea, es un catéter cola de cerdo, ¿no? En los dos extremos, acá y acá también. Esto sucede cuando tiene este paciente un cálculo ureteral, cuando hay un cálculo ureteral le ponen este catéter con la finalidad de que no se produzca hidronecrosis y dañe el riñón, ¿no? Entonces, permeabilizando pues el ureteral, hasta solucionar la situación del cálculo ureteral. Acá también miren, miren este riñón, este sistema pielocalicilar, ¿no? El riñón izquierdo, miren, y el ureter tortoso, bien engrosado, seguramente por una litiasis acá en el trigo, ¿no? En la entrada de la vejiga urinaria. Acá también, miren, este es un programa escritor, ¿no? Vean, el contraste por el lado derecho ya progresó y este más bien está bien dilatado por el lado izquierdo, ¿no? Hay una hidro uretero nefrosis, ¿no? Seguramente acá, antes de ir a la vejiga, hay un stop. Acá tenemos una tomografía, reconstrucción coronal, miren el riñón derecho, el riñón izquierdo, consiguimos el izquierdo de suprimiento crónico, miren la ecogénesis, perdón, la hiperdensidad, no tiene este color, este es un poquito más blanco, y estamos viendo cómo el uretero se ve en toda su extensión y en la unión, pues, uretero vesical parece esta lesión nodular, ¿no? Esta lesión nodular de partes blandas que seguramente está impidiendo que la orina pase con facilidad a la vejiga, produciendo una cierta hidro nefrosis uretero nefrosis, ¿no? acá en el riñón izquierdo es una nefropatía crónica blanco, tiene signos de sufrimiento urinario, ¿no? Y a pesar de eso filtra con alguna permeabilidad pues por el uretero, este es el uretero izquierdo, ¿no? Ahora vamos a ver algunas urolitiasis, acá esta es una radiografía simple de abdomen y estamos viendo este miren este calculito que se proyecta en el segmento proximal del uretero izquierdo, otra radiografía simple de abdomen, miren estamos viendo este gran cálculo coral y cómo adopta el sistema pilocalicilar de este derecho que está crecido, está crecido, está grande, pero todo su sistema pilocalicilar está calcificado, es una litiasis coraliforme, acá también una litiasis vesical, acá varios litiasis vesicales, una vejiga con varias litiasis, acá es una tomografía corteaxial, sin contraste y en el sistema pilocalicilar del riñón derecho estamos viendo esta hiperdensidad que corresponde a una litiasis renal, además el ureter, miren este ureter proximal está dilatado, ¿no? Este es riñón normal, acá esta es la reconstrucción, reconstrucción coronal de este mismo paciente y vemos acá el en el extremo a lo a lo proximal del ureter derecho, no veo la imagen proximal del ureter derecho, del ureter derecho, litiasis ureteral derecho, riñón izquierdo y ureter normal, tumores benignos, tumores benignos, el más importante son los quistes, el quiste, el quiste renal, esta es una tomografía corteaxial con contraste, miren los riñones como se realzan y estamos viendo esta gran masa, esta gran masa en el riñón izquierdo, este es un quiste renal, debe ser simple, hay una clasificación para ver los quistes, el borsniak, el bosniak, la clasificación de borsniak, el es simple y va subiendo 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de si es complejo, acá también tenemos una reconstrucción coronal, estamos viendo el riñón derecho, el riñón izquierdo con esta imagen quística, miren a la tomografía, acá estamos viendo esta es una tomografía corteaxial y está en la proyección del riñón derecho y también acá en la proyección del riñón izquierdo son poliquistosis renal bilateral gigante acá también esta es una tomografía reconstrucción coronal este es el riñón derecho y el riñón izquierdo y estamos viendo cómo estos dos riñones están ocupados por diversas por múltiples imágenes quísticas por múltiples imágenes nodulares de densidad quística entiendo entonces esto corresponde a las poliquistosis renal avanzando un poco para terminar el cáncer renal la ecografía del cáncer renal vamos a ver como en este caso es una ecografía renal estamos viendo una lesión una lesión anecogénica que se proyecta desde el seno renal o mejor dicho desde el parénjima renal hacia el seno renal acá lo mismo este es un riñón con una ecografía y estamos viendo esta masa esta masa isodensa sólida que está empezando que está creciendo comprometiendo al seno renal y a la corteza renal estos dos pacientes son por cáncer acá tenemos otra tomografía reconstrucción coronal este riñoncito prácticamente normal salvo este nodulito pero acá está el problema miren el polo superior del riñón derecho y el polo inferior una masa tumoral que compromete todo el polo inferior de este riñón derecho este es un cáncer renal lo mismo estamos viendo esta es una tomografía reconstrucción coronal ambos y esta masa miren esta es una masa sólido mixta que compromete el riñón derecho esta es una tomografía con contraste miren acá el riñón izquierdo prácticamente normal y el derecho tiene esta masa lo mismo acá esta gran masa esta gran masa renal derecha no se ve el riñón izquierdo tal vez será un riñón único con un proceso expansivo con un cáncer renal acá también sistema piel localicilar y ureteral bien dilatado tortuoso acá también tortuoso y acá esto es por hidro ureteronefrosis acá en este ureter no se ve por partes prácticamente no se ve es una ureteritis en nuestro medio por tuberculosis y acá está dilatado y esta otra imagen nos está mostrando una reconstrucción ¿no? asa intestinal en este caso delgado bueno eso sería todo jóvenes eso sería todo jóvenes hemos revisado pues forma bastante este concisa toda la patología urinaria urinaria ¿algún comentario? llegó la doctora se comunicó la doctora la alumna se comunicó la alumna o el alumno ¿aló? no doctor no se ha comunicado aún bueno bueno ya ¿algún comentario para terminar ya las actividades hoy día? no doctor todo claro creo que no tienen ninguna duda los chicos muy bien muy bien entonces nos vemos el próximo sábado ya con la con la siguiente clase y vamos avanzando ya eso es todo jóvenes nos vemos ya doctor gracias doctor hasta luego gracias doctor gracias 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 Gracias.